qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo a un nuevo vídeo iba a decir una nueva partida casi lo es a un nuevo vídeo de lucia and the fortress of doom o la fortaleza del mal o como queráis llamarla nos encontramos en trek resumen muy rápido llegamos a trek en el vídeo anterior buscando información al final una chica nos acompaña a una cueva que hay al este de trek y llegamos a la casa de un anciano el anciano se identifica como kai como uno de los cuatro héroes legendarios es decir el tío tiene más de bastante más de 100 años le hablamos de que tenemos la sangre de maxim del jefe de este grupo legendario le hablamos de que nos hemos enfrentado a gades lo que hemos estado viendo los ataques a los poblados y nos dice que tenemos que irnos hasta un pueblo llamado grenoble y que está en otro continente y que tenemos que buscar a otro de los de al elfo a otro de los héroes legendarios de hace 100 años de que es esta arte ya creo que se llamaba no vale en cualquier caso el chico fallece nos vamos de allí volvemos al pueblo en ese cuando llegamos vamos a buscar un barco porque tenemos que cambiar de continente y resulta que en el puerto aparece aguro es el chico este de pelo verde y automáticamente salta a una escena en la cual el barco en el que se ha bajado auguro es destruido por un barco y también se destruye a su vez un barco con cuatro demonios vale vamos a llamarlos así el caso es que luchamos contra estos demonios ya con los tres personajes juntos digamos que sería como el primer miniboss del juego que fueron cuatro enemigos eran común como un miniboss porque primero por la cantidad de experiencia que dieron que creo que dieron 200 de experiencia una cosa así estaba bastante bien de experiencia y estaba todo bastante bastante correcto un combate bastante bastante igualado estamos más o menos a nivel 7 fuera de grabación porque esta es la tercera vez que intento grabar este vídeo ahora lo explico en esto es más o menos por donde nos quedamos faltaba subir un par de hacer un par de combates para subir a los personajes a nivel 7 8 creo que el héroe 8 y los demás en 7 y dije venga va pues tiramos y allá va solamente había que el auguro tenía un equipo muy bueno solamente necesitaba de lo que tenemos ahora mismo creo que solamente le hacía falta un sombrero me parece que era o unas botas no me acuerdo un sombrero unas botas bueno la historia va como sigue hasta aquí lo que vimos en el vídeo anterior lo que ha sucedido es que han sucedido muchas cosas la primera de todas en el primer intento localizamos donde está el barco y que está en la isla que visitamos también en el vídeo anterior una isla que había al norte que desembocaba en o sea una cueva que había al norte que desembocaba en una islita que la islita no tenía nada había así como un cuadradito muy sospechoso bueno pues ese cuadradito sospechoso es donde está amarrado el barco que nos habían hablado en varias ocasiones el barco del capitán maveria lo que resulta es que cuando llegamos al barco como lo habían secuestrado los monstruos nos atacan tenemos otro mini combate contra tres bueno mini entre comillas contra tres goblins los goblins me pegan una somantapalos tremendísima aquí puedo explicar cómo funciona la muerte en este juego no mueres y te vas al último punto de guardado directamente resucitas tal cual con la experiencia que ya habías acumulado no pierdes absolutamente nada de experiencia pero apareces al lado del pueblo del último pueblo donde hay un sanador sea un sacerdote entonces funciona de la siguiente manera como en un dragon quest pierdes la mitad de la vida solamente aparece tu personaje con un punto de vida al ser personaje principal con un punto de vida y los otros dos están muertos por lo tanto tienes que ir al 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 pueblo al sacerdote y resucitarlos lo cual cuesta pasta ahora mismo está costando unos 20 monedas por por nivel que tengan vale o sea porque me costó 140 cada uno y estaban en nivel 7 pues 140 y además cuando te resucitan te resucitan con un punto no te rellenan la vida por lo tanto tienes que ir a la a la posada dicho de otra manera yo tengo unas 800 monedas palmo muero pierdo la mitad del dinero de 800 pasamos a 400 nos gastamos 280 en resucitar y 10 monedas más en la en la posada o sea en total 290 de unas 800 monedas más o menos me quedan unas 110 o sea la economía a tomar por saco vuelvo a intentarlo digo venga ha pasado lo que ha pasado sigo grabando y me vuelven a matar bien pues resulta que digo vale no estamos a nivel claramente no estamos a nivel porque ni siquiera llegamos a destruir a ninguno solo de los de los tres goblins con los que nos habíamos enfrentado por lo tanto pues toca lo que tocan cualquier jrpg pegarte la farmeada te pegas la farmeada y hemos subido todo tengo todos los personajes a nivel 9 de hecho el prota está a punto de llegar a nivel 10 pero todos a nivel 9 en el segundo intento cuento lo mismo que acabo de contar ahora hacemos el combate cuesta pero conseguimos sacar el combate adelante conseguimos el barco y nos vamos a la siguiente ciudad no sé que es todo automático nos vamos a lorbenia y en lorbenia la traducción se va al garete ya habéis visto en algún otro vídeo habéis visto en algún otro vídeo que hay alguna frase que está en medio en español medio en inglés pero que la frase no tiene sentido están como como cortada a trozos y no tiene sentido no es que leas una palabra en español y otra en inglés no no es que no tiene sentido ninguno de lo que lo que pone bueno pues cuando llegamos a lorbenia se acabó ya todas las frases todas las frases son así y es un galimatías tremendo y ya no se podía hacer por lo tanto lo que he hecho es mantener los save states y buscarme otras traducciones habían estaba utilizando la traducción de ereza ereza llegas hasta lorbenia de lorbenia para adelante no puedes seguir jugando imposible totalmente no te enteras de lo que están diciendo con la de science no la he probado porque también parecía que estaba a medio hacer y he parcheado y he utilizado la de lucas que se supone que está completa de momento está todo bien lo que sí es cierto es que hay ciertos ciertos objetos que han cambiado no pues yo que sé agua dulce ha cambiado el ojo el oso no me acuerdo lo que ponía antes pero también ponía oso disecado la super poción también es una palabra nueva en las magias también han caído vale también han cambiado de creo que se llamaba fuerte antes era energía y es la cura vale ese tipo de cosas vale pero bueno como veis nivel 9 oro 1600 está la cosa bastante bastante bien así que ahora a ver si ahora sí podemos volver a repetir el combate y podemos hacerlo todo como como queramos y ya no hay más complicaciones así que no sé si lo he dicho o no pero el barco está secuestrado te lo dicen aquí en el pueblo no vamos a perder más el tiempo como es lógico vamos vamos del tirón ya para allá había que dar la explicación eso sí y no ves obtenemos 12 de experiencia y 9 de oro así esto se han cambiado algunas cosillas he estado probando así un poquito aquí veis el barco en ese cuadrito que estaba así como un poco separado así que ahora pues nada nos vamos al norte lo bueno es que la segunda parte del juego llegó muy tarde a españa pero llegó en español pero uno de los poquísimos juegos de rol que llegaron que llegaron traducidos esto es lo que hace que el juego sea aleatorio y sea bastante bastante complicado sobre todo cuando los jefes son esto cuatro enemigos que son completamente iguales hay que tener mucho ojo porque atacamos aleatoriamente atacamos aleatoriamente podemos atacar al primero segundo al tercero al cuarto no podemos enfocarnos en un enemigo en concreto si fueran dos diferentes dos tipos de enemigos diferentes decimos vale pues vamos a cargarnos a este papi más ahí vas a darle a saco a ese pero aquí no y es lo que hace complicado el combate contra los goblins al igual que hizo complicado el combate contra contra los demonios en el anterior vez si pudiéramos centrarnos sólo en un enemigo es decir siempre vamos a atacar el primero y cuando terminemos el primero vale ya veremos a ver lo que hacemos pero bueno es cierto que las subidas de niveles sobre todo auguro se ha notado muchísimo en el daño que hacen es una auténtica salvajada es una auténtica salvajada el daño que hacen así que está muy bien eso se suponía que está que esta versión de lucas tenía algunos bugs algunos fallos a la hora de de traducción que no afectaban a la jugabilidad pero que se podían hacer un poquito de feo algunas palabras alguna algunos acentos o alguna cosa así que no se veía bien pero creo que lo más gordo está resuelto y lo que no dicen que no afecta para nada al juego así que es mejor que la otra opción sí que es la subida de del prota es bastante tocha si pudiéramos subir de nivel es que creo que ganamos bastante en fuerza vamos aquí a hacernos la la mini green de hadas a quien no va a salir ningún combate lo que me faltaba para el duro y lo dicho auguro ahora hace más daño que que el prota es el físico por por puro y duro y hacen más daño con el ataque normal que que el resto de personajes de hecho con la misma arma auguro ya hace más nivel faltan 30 puntos no aquí no me lo van a dar claramente aquí no me lo van a dar simplemente lleva una lleva una seguida lleva una seguida de encontrarme con con juegos que en los primeros vídeos me dan muchísimos problemas o sea tampoco tengo no sé cómo los habréis visto vosotros porque yo ya no los tengo planeados como los voy a subir no sabéis que grabó con mucha antelación pero el de estar con el de star wars lo tengo ya de subidas y el de star wars ya está subido el de star wars caballero de antigua república tuve que grabar ocho veces el primer vídeo más todas las pruebas que hice y luego he tenido otros por ahí no sé si estará ya en el canal o no pero el de dragon age el de dragon age también me ha dado muchísimo el follón sobre todo al principio porque me tiraba el juego porque no grababa no capturaba bien la capturadora no sé qué leches tiene ese juego que no me dejaba capturar para 6 puntos de vida 3 de magia 5 de fuerza esto es a lo que yo hacía referencia como sé cómo es la subida de nivel de este personaje a nivel 10 es muy tocha 3 de inteligencia 1 de magia y aprendemos drenar así se nota muchísimo así que ahora sí vamos a hacer el combate este debe ser el maveria a black detrás de ti y suerte que no hemos tenido que repetirlo todo a ver hubieran sido tres vídeos que tampoco me hubiera costado mucho pero no he tenido que repetirlos desde el principio me ha servido el save state simplemente cambiándole de nombre a cambiando de nombre al de la rom directamente ya va bueno estos enemigos la primera vez que me enfrenté a ellos entre 15 y 18 puntos de vida por golpe más o menos ahora hacen un pelín menos a lucia que está atrás le hacía un pelín menos y tiene más defensa pero y aguantar aguantamos lo que no estaban los escritos ahora auguro y probablemente black también ahora hacen para hacerle bastante más daño el problema es que solamente black y lucia tienen la sanación y entre que lanzamos el hechizo y lo recibimos hay hay un delay como siempre que se nota bastante entonces lucia lo mejor que puede hacer al principio es claro espérate es luz estará el ataque de rayo a una sola persona rocío era el ataque de agua que si el que hacíamos el que hacía cinco de daño este golpea a todos los enemigos que sean iguales así que aquí a los duendes a los goblins que han traducido por duendes y luego pues esto ya va un poquito al azar por ejemplo el ataque acuático hacía aproximadamente entre 8 y 11 puntos de daño ahora estáis viendo que hace un poquito más se nota se nota que hacemos más daño ahora la defensa prácticamente es la misma no hemos cambiado de objetos pues sigue siendo la misma así que les ganamos por nivel y por fuerza está por vitalidad y por daño no lo hacemos de otra forma y cuando empecemos a ver que bajan estén cerca de los 30 a 30 y pico puntos es cuando hay que empezar a curar preferiblemente que cure lufia claro nosotros son son los que realmente hacen daño ese es el ataque duro que tienen 19 puntos de daño les he visto hacer 20 tantos la clave es cuando caiga el primero cuando caiga el primero ya es cuando dices vale y deberíamos te veníamos de curar ya vamos a jugarnos la no quiero palmar pero es que le pegan siempre al mismo esto es esto es lo que da rabia porque van siempre en enganchados con el mismo y ahora empezamos a tener problemas vale ahora ya hay un poquito menos de problemas utilizamos revivir revive con muy pocos puntos de vida así que como le tienen dos hostias se va se va a dormir el chaval vale otro que ha caído vale y ahora vale no va a morir curó por curar pero no va a morir porque ataca solamente una vez por turno que hijo de puta que hijo de puta más grande y cae verdad y se queda así la experiencia no ha ganado experiencia osea perdemos 300 de experiencia con bueno de esta forma por lo menos igualamos un poco de hecho el lucia tiene más experiencia ahora que no tiene 2700 ah que no suben de nivel de la misma forma lucia tiene más experiencia pero todavía no ha subido a nivel 10 bueno ellos debieron robar el maveria subamos al barco y vayamos a trek vale bueno pues 300 puntos de experiencia que hemos perdido con este hombre tampoco son muchos pero mala suerte parece que van los golpes y dice ah mira ellos parece que si pueden elegir a quien atacar y de vez en cuando se pegan unas cebadas que es tremenda vamos a ver vamos a la posada descansamos no no tenía que haber ido a la posada me he equivocado porque la posada no resucita verdad efectivamente juego de la época juego de toda la puta vida de dios revivir 200 monedas tenemos nivel 10 20 monedas por nivel 200 monedas y revive con un solo punto de vida así que la descansadita de antes la hemos perdido llevo dos horas y para llevar los los no sé 10 minutos o 15 minutos que llevaré grabados estoy ya totalmente fuera out completamente no no estoy centrado a ver hablamos con el capitán de barco encontrasteis mi maveria donde está en el puerto claro por supuesto vamos mi maveria gracias siempre que queráis ir a Lorbenia os llevaré gratis en agradecimiento vale a partir de aquí a partir de aquí ya no hay más o sea hablamos con él esto sí podemos ir a Lorbenia cuando queráis vamos a Lorbenia le va a Danclas esto es lo último que había en castellano en la otra versión a partir de aquí una vez que llegábamos aquí que bueno que llegamos a Lorbenia concretamente aquí automáticamente se acabó lo que se daba todos los demás ya estaba en polaco a ver en polaco las letras eran españolas o sea eran letras del alfabeto pero estaban palabras en español y en inglés sin sentido ninguno ahora ya está esto ya está correcto yo regresaría al cuartel general para presentar una petición oficial de destacar el ejército de Lorbenia y tú bueno primero estamos en Lorbenia me gustaría eso se va a sentir pero bueno que sea lo peor que tiene me gustaría ver los vestidos de la gran tienda ¿podemos ir? sabía que dirías eso vale yo daré vueltas por aquí un poquito más yo iré al hotel luego tengo muchas preguntas que hacerte o sea se separa del grupo imagino que momentáneamente ya sabéis que este juego hay cuatro personajes y cuatro personajes así que pueblo nuevo lo de siempre exploramos toda la ciudad todo lo que podamos de la ciudad hablamos con todo el mundo al menos una vez para saber un poquito de que va la historia y antes de hacer las tiendas buscamos la compra o sea perdón buscamos objetos antes de hacer las compras para que no haya para que no haya lío vale hay muchas veces que encontramos en un armario encontramos el objeto que nos hace falta para que luego podemos comprar y es dinero que te ahorras bueno las calles están vacías cuando hay rebajas todos van a comprar pues muy bien hombre que lo veo a esta es porque no podíamos entrar este es el cuartel general del ejército de la urbenia no puede entrar personal no autorizado y está cerrado vale y que más tenemos por aquí vale aquí hay tiendas de armaduras tiendas de armas estoy por aquí dando vueltas por si encuentro algo oculto las florecitas estas siempre son muy sospechosas arma y armadura que imagino que si habrán cosas por aquí esto es una flecha mira aquí hay una aquí hay un objeto poción poción ment poción mental puede ser por cierto este milagro este objeto se llama milagro me lo dropearon no me acuerdo que enemigo fue pero haciendo farmeo me lo dropearon y he hecho pruebas con él haciendo save stage y me parece que rellena toda la vitalidad de la persona es mucho mejor que el este la poción mental imagino que aumentará los puntos de magia me la juego me la juego con el prota mejor dos de inteligencia me he equivocado tenía que haberlo hecho con lucia para ganar para que ganara poder de ataque ahí hemos metido la pata vale objetos y objetos estos serán los grandes almacenes vale aquí hay objetos aquí hay armas y armaduras aquí tenemos más tiendas esto será el centro comercial este tan guay los nuevos vestidos están en la tercera planta si acompañas a esa chica por favor ve preparado ve preparado esto es bonito hermanita cómpramelo vale o sea que por aquí habrá mi hermano quiere todo lo que ve vale esto sí que son tiendas de verdad que nosotros podemos verlas y luego está esto de aquí hola vendemos accesorios que tal un regalo para tu amiga que camina y viendas aquí ojo que no podemos no podemos ver el objeto no sabemos lo que hace el objeto no me gusta eso quiero el osito más grande de la tienda de animales disecados que nosotros tenemos un oso de esos vendemos animales disecados los hace usted mismo sí yo los he hecho todos los increíbles son todos tan monos especialmente este gato me encanta lo siento ese no está a la venta es para mi nieta pero les haré un descuento en cualquier otro oso disecado perro disecado cerdo disecado para qué sirve no tengo ni idea no lo sé yo tengo un oso que me encontré por ahí pero no sé para qué sirve aquí hay un objeto agua dulce y esto será oh vestidos se le va la olla mira todos esos vestidos ¿qué te parece este? bueno está bien supongo es bonito debe ser carísimo a mí encanta este ¿no crees que es perfecto? dame un respiro ¿cuánto cuesta? 5.800 monedas eso es de locos puedes comprar una coraza de plata con eso lo sé lo sé lo sé es caro ya te flipes chica no vamos a comprar nada mi novia me pidió que la acompañase llevamos aquí toda la mañana estoy agotado sí, sí, sí la energía de las mujeres en una tienda es espectacular en una tienda de ropa increíble ¿qué te parece este vestido? ¿me queda bien? ¿te queda genial? de verdad yo también lo creo pero este también es precioso ¿qué voy a hacer? hoy hacemos rebajas compre antes de que se agote todo rebajas voy a mirar ojo ojo ha estado chupado este ha robado algo bien veamos cuánto he conseguido hoy eh ¿quién eres tú? dame lo que le robaste a Lufia ¿de qué estás hablando? ¿estás diciendo que soy un ladrón? no me mientas yo te he visto no intentes huir maldita sea yo no he hecho nada ¿así que estás aquí? ¿qué? ¿quién es este chico? ¿qué está pasando? Lufia ¿dónde tienes tu bolso? ¿cómo? ¿mi bolso? no, no está él me lo ha ¿qué deberíamos hacer con él? veamos el ejército espera es solo un niño y hemos recuperado el dinero déjalo huir pero no pasa nada chicos no vuelvas a hacer esto nunca ¿me lo prometes? sí, lo prometo no me está cayendo bien Lufia o sea entre lo del otro día del pastel de canela y esto no me está cayendo bien Lufia bien, puedes irte eres demasiado buena Lufia es solo que sé que tiene una buena razón para robar ah y lo sabes por exactamente bueno la idea era explorarlo todo menos las tiendas y resulta que todo el pueblo es una tienda empiezo a pensar que no tengo suficiente pasta para todo vamos a ver mejor escogemos rápido antes de que todo se agote he encontrado este vestido pero si sois todas iguales si sois todas iguales esto es lo de los animales disecados esto es lo de estos son accesorios pero no sé para qué son no sé no sé para qué sirven y aquí tenemos objetos el calabazo aumenta temporalmente tu poder es útil contra enemigos poderosos pero se debilita mientras luchas gracias protección mágica protección poder flechas flechas y bombas bombas que tiene que ser es como está la flecha las flechas y luego la bomba es algo que se puede lanzar no 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 Ah vale, el ala es el swing wing Esto era el al, eh, o al revés, o esto era el swing wing, no me acuerdo Uno era para volver al pueblo, otro era para escapar Huidas era para huir, sí El oso disecado que me darán 25 monedas Supongo que será un objeto para vender, que no tiene uso en combate Igual me arrepiento de hacer esto, pero bueno Eh, protección, poder, no sé si venderlo o no Revivir, no, las pociones es que no sirven para nada La super poción, supongo que sí, pero esta no vale para nada Vale, de momento así Y comprar no me interesa Tenemos cosas de la tienda, que la tienda de al lado no tiene Tomamos vuestro tiempo para mirar Agua dulce, poción, antídoto y ala O sea que tampoco tienes nada equipable O sea, los equipables están en la otra tienda Es que como he visto esto de aquí Aquí hemos dicho que había un objeto Vale Ahí está la posada Que no tienes nada Hola, ¿están teniendo problemas con Lu en la tienda grande? ¿Lo conoce? Todos aquí lo conocen Se llama Lu Saya Es el hijo del profesor Rayless Saya El profesor Rayless Saya ¿Quién es? Está estudiando algo extraño He escuchado que viaja por el mundo buscándolo Entonces, ¿por qué no se lleva a Lu con él? Hay muchos lugares peligrosos ahí fuera Decidió dejar a su hijo en casa ¿Pero por qué roba a Lu? He escuchado que en las investigaciones de Rayless no reportan mucho Supongo que no puede pagar mucho a Lu Menudo padre Por esa razón, la gente de este pueblo suele ignorar los robos de Lu Así que era eso Ahora lo entiendo Bueno, dejemos este asunto La noche son 20 monedas ¿Queréis quedaros? No No, que ya hemos descansado Vale Ahora Aparece Aguro Oh, eres tú Vení a verte Vas a seguir adelante con tu viaje para destruir a los sinistrals Aquí no lo han traducido como siniestros Lo han dejado como sinistrals ¿No es así? Sí, los sinistros son malvados Si han regresado, debo derrotarlos Ya veo Entonces yo iré contigo ¿Qué? De verdad Vas a venir ¿Puedes venir con nosotros a Aguro? ¿Qué quieres decir? ¿No soy suficientemente bueno para ti? ¿No seas ridículo? Por supuesto que lo eres Pero si vienes conmigo No se resentirá el ejército He pedido al ejército que luche contra los sinistrals No les interesa No puedo quedarme más aquí De nuevo parece ser que en el ejército Donde de Aguro Que es este de aquí de Lorbenia Pasa lo mismo que en Alekia Los soldados de Alekia no se ponían en marcha Para luchar ni contra los sinistrals Ni contra los monstruos que estaban apareciendo en el pueblo de al lado Así que no puedo quedarme más aquí Todos los ejércitos son iguales ¿Y bien? ¿Dónde iremos primero? A Grenoble Alguien allí sabe acerca de Artea Grenoble está al suroeste En marcha Quieto 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 bacalao Tranquilo No te alteres ¿Vale? No te alteres No te pongas nervioso Es lo más importante de todo Vale Ahí está el sanador Aquí hay objeto Ah no, perdón No había visto la barra Que tonto Aquí Aquí tampoco hay objeto Acaban de abrir una tienda de objetos aquí al lado Eso me arruinará mi negocio Debo encontrar algo nuevo Cuando lo encuentres me avisas Vale Vamos a mirar las tiendas ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me haga falta Pasta A ver Armas o armaduras Armas Siempre Ataque o defensa Ataca Atacar El filo hace el arma No encontrarás nada más afilado que nuestras armas A que vendes mazas o bastones o alguna cosa así Espada corta, bastón, porre cuchillo largo A ver Vamos a ver La espada corta Que es la que tenemos equipada El bastón El bastón aumenta el ataque Una puta burrada a Lucia Y además ya baja el peso La porra No Y el cuchillo largo No Pues un poquito decepcionado Solamente podemos comprar el bastón Comprar Uno Bastón Clack Vale Salimos Objet Equipo Lucia El cuchillo largo Lo cambiamos por el bastón Sube mucho el daño O sea, sí Sube mucho el daño Ligereza y facilidad de movimiento Hacen de nuestras armaduras Las mejores del mundo Seguramente en el pueblo de al lado Esa frase ya será incierta Pero bueno Armadura tan Toga tan Escudo tan Yelmo tan Capa de cristal Y zapatillas tan ¿De qué es? ¿Qué es tan? Armadura tan Esto de las palabras cortadas Pero no sé lo que es Aquí me parece que sí que nos vamos a gastar un poquito Lo que viene a ser el sueldo El jornal Igual nos quedamos empeñados Porque nada de lo que hay aquí lo hemos visto Y tampoco está por los alrededores Vamos a ver A ver Literalmente vamos a ver La armadura Cuatro puntos arriba Peso arriba Lucia no lo puede llevar Y Aguro sí Por lo tanto La toga Solamente la puede llevar O sea Dos armaduras y una toga De momento El escudo Todos El yelmo Y la capa Vale Dos yelmos Y una capa O sea Lucia solamente lleva Armadura ligera Y esto solamente Armadura pesada Vale Y las zapatillas Son las que tenemos Así que no hay que Ah pues no No Unas zapatillas Para el prota O sea Dos Uno Tres Dos Uno y uno Joder chaval Por partes Por Si es que Nexion me da la pasta Para todo Pero vamos De cabeza Comprar Cuantos Una armadura Dos armaduras Y una toga Y hemos dicho Que tres escudos Uno Dos Y no me llega el tercero Vale Ok Equipo Equipo Que tres escudos 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 Ah, porque este sigue con las sandalias Vale Ok, ahora Vendemos Bueno, algo más podemos rascar Creo que todo no lo podemos comprar Pero algo más podemos rascar Que va, que va, no lo podemos comprar todo ni borracho Podemos comprar El escudo Que nos faltaba Y los dos yelmos Y los dos yelmos Vale O sea que nos queda El casco de la chica Y las zapatillas No sé, creo que ya No, por la capa de cristal Vale mucha pasta No No Y no me voy a poner a vender Historias de estas Bueno, podríamos vender Claro Podríamos vender la flecha ¡Ah! ¡Qué bien! Bueno, tenemos Mejores flechas Muy bien Así nos quedamos Supongo que habrá que farmear un poco en el exterior Y ya está Explorar un poquito La zona y tal Por cierto Ahora podríamos entrar Donde el ejército Comandante Aguro Deberá para dejar el ejército Pues sí Básicamente porque ya no me dejan entrar Parece que dentro no hay nada Pero bueno Por aquí no se puede salir Para que salir Por aquí Bueno, pues tanto farmeo Tanto farmeo Y al final Fijaos La peli No me quiero ir muy lejos Gran tritón Vamos primero a por los kobold Ah, coño Que se ha vuelto Como se ha ido Aguro Y ha vuelto a entrar Luffy ha vuelto a ponerse delante No es lo que nosotros queremos No es lo que nosotros queremos Hay que cambiar al... Vale, tritón asado 22 de oro 35 de experiencia Menú Orden de combate Lufia Por Aguro Voy... Ataque sorpresa Es muy Dragon Quest Este juego Hostia, las ratas Esto de mezclar animales Y tal El diseño De los enemigos Son muy muy parecidos 134 de oro Ahí sí que me os pega Un buen bocado Oigan Este camino se acaba O qué Hostia Me estoy empezando a preocupar Bueno, el puente Les han dicho que estaba al... Ostras, donde ha dicho Suroeste Sureste El... El pueblo de Grenoble Hostia, no me fío No me fío Esto de atravesar puentes No En el, por ejemplo En el primer Dragon Quest Había muchas veces Que cuando atravesabas un puente Cambiaban los enemigos Y era de... De estar paseándote A venirte un enemigo Que no había manera De poder tocarlo Ni borracho Bueno, pues hay Mucho camino Hacia el oeste Volvemos Vamos de tranquil Vamos de paseo Falta algo más De pasta Diablillo Diablillo Este era el jefe Será como el... Como el mini jefe Sí, pero este... Este no es como el que no salió Este tiene Muchísima menos... Muchísima menos vida El Demon... El otro era Demon Lords Pero tenía el mismo sprite Lucia sube de nivel 5 de vida 5 de vida 4 de magia 2 de fuerza 3 de inteligencia Agilidad Muy bien Muy bien Muy bien Seguimos Muy pesado Ahora sí que sí Muy pesados Los combates Son rápidos Porque no tienen Muchas animaciones Ni muchas historias Pero... Pero ostras Se hacen... Se hacen cuesta arriba No Bueno Es que sabía que Al vampiro No le íbamos a matar Es que de verdad Se pasan un poco Va a ser al suroeste No me hagáis caso Pero va a ser al suroeste El poblado En número Atom Bueno ... ¡No! 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 ¡Gracias! Podríamos haber dado la vuelta Hemos hecho una tontería enorme Por esas rocas, esas rocas las podemos Las del norte las podemos atravesar Y podíamos haber llegado al poblado En nada Vale, esa cueva Si tocamos lo gris Vamos a tener problemas Así que Hemos llegado a Grenoble Bueno Perdón, he escuchado que alguien Que alguien de aquí sabe algo sobre Artea ¿Sabe quién es esa persona? Yo no lo sé Pero el anciano de la fuente de abajo Puede que lo sepa De la fuente de abajo Si estamos en la parte de arriba Como que la parte de abajo En la cueva antigua Hay un tesoro que solo una mujer puede encontrar ¿What? Podrías hacerte rico Cuando caminas por pantanos tóxicos A veces tropiezas con cosas que no ves Pueden ser tesoros ocultos Ya entiendo Vale La cueva de al lado Es la cueva oculta Poción Que os las podéis Ya sabéis por dónde nos las podéis meter Mi marido aún no ha vuelto de la cueva antigua No sé Qué haría si algo le ha sucedido O si le ha sucedido algo Vale, la tienda la he visto Señor Muy buenas Cuando sea mayor Seré buscador de tesoros Me alegro mucho He escuchado que hay muchos tesoros En el fondo de la cueva antigua Pero es solo una leyenda Aquí Aquí va a haber Vale Aquí tenemos Otro objeto más Llevate una bola de humo Si vais a la cueva antigua Podréis evitar a los monstruos Algo me dice que en esa zona Voy a comer un poquito de De pitos Me lo están diciendo muy claro Y aquí también hay alguna movida Porque me están bloqueando la entrada He estado en la cueva antigua muchas veces Pero nunca he llegado al final ¿Cómo será de profunda? También habéis escuchado el rumor Os dejaré pasar si me pagáis 50 monedas Igual te pego 50 hostias Y me dejas pasar Vamos a pasar Pero bueno Id y encontrad algo bueno La cueva antigua guarda muchos tesoros Pero muchos ya han sido robados La mayoría de lo que queda No vale gran cosa No tenéis aspecto de buscadores de tesoro En fin Intentad encontrar algo bueno ¿Esto qué es? ¿Aquí entramos a la cueva? No ¿Esto qué es? Aquí encontraréis Una tarea adecuada a vuestro nivel Conseguiréis una nueva Por cada 5 niveles ganados ¿Cómo? He encontrado un tesoro estupendo hoy ¿Y tú? Pero ¿Qué clase de tienda es esta? ¿Cómo? ¿No lo sabes? Esta tienda Tiene tesoros encontrados En la cueva antigua Sois nuevos Yo llevo viviendo De esta manera 40 años Soy un profesional Las manos quietas Perdón ¿Conoce a alguien llamado Artea? Artea ¿O te refieres a la elfa Que luchó en la batalla De la isla del mal? He escuchado hablar de ella Sí Por favor Decidme más No entiendes Cómo se juega esto Cuando preguntas algo Tienes que Ya sabes Tengo algo de dinero Si es eso lo que busca Pero No Dinero no Lo que quiero es el tesoro Beso del Hada Del segundo nivel De la cueva antigua Solo una mujer puede conseguir El beso del Hada No hay otra forma De conseguirlo O sea Este viejo de aquí Lo que quiere es El beso del Hada Y tenemos que ir Al segundo nivel De la cueva antigua Para buscarlo Para vosotros Una misión de este nivel Es la más adecuada Id al nivel 2 Y encontrad el mapa secreto La recompensa Son 500 monedas Me ha parecido ver La cueva antigua Está al norte Del pueblo Rodeada por un lago Hablad con quien está En el nivel 1 Suerte Me quedaré El tesoro Que encontrasteis Ya veo No tenéis nada Lo siento Volved luego Vale A ver si me ha quedado Claro a mi del todo Esto Que no No termino yo Esto de De encapsularlo Vamos a ver Lo que me están diciendo Es que en la cueva antigua En la cueva antigua Es como una especie De A ver Sé que en el En el segundo Lufia Hay una mazmorra Que es gigantesca Que tiene 100 niveles O una cosa así Que es una auténtica Barbaridad Y que además Es aleatoria Cada vez que entras Es diferente Supongo que esto Debe de ser Algún tipo de prototipo Entramos aquí No sé si será aleatoria O no Pero nos dejan Entrar hasta cierto nivel De hecho Hasta cierta planta Y por lo que estoy Entendiendo Cada Plan Cada nivel De la mazmorra Dependiendo de nuestro nivel Y de nuestro equipamiento Nos dejan ir Más abajo O nos dan una misión Específica Si encuentras el tesoro Tal El que sea De esta planta Puedes encontrar Esta otra cosa Eso es lo que estoy Entendiendo Y que cada cinco niveles Me aumentan La La profundidad Entonces Se supone Que cada vez Tendré que ir Más abajo ¿Hasta dónde? Ah, pues no se sabe Vale Más o menos Me ha quedado claro Aquí hay algo Me quedo atascado En un sitio Pero no, no, no No lo encuentro Hola señora ¿Qué se cuenta? Conocéis el poder De los anillos El anillo flash Aumenta el poder De la magia flash Hay muchos tipos De anillos Debéis usarlos Cuando la situación Lo requiera No podréis encontrar Muchos anillos En las tiendas Normalmente están En los cofres De tesoros Bueno Parece que Que sí, que sí Va a tocar Mazmorra Seguro que en el próximo vídeo A ver Armas Los monstruos De la cueva antigua Son poderosos Debéis usar Vuestras mejores armas Espada corta Barrón Barrón Bastón Porra Cuchillo largo Esto es lo mismo Que había en la otra tienda Vale Ok Pues a ver Si la de defensa Tiene también lo mismo Y eso que me quito De en medio Si vais a la cueva antigua Más vale que seáis fuertes Armadura Tan Tocatán Escudo Tan Yelmo Tan Y capa de cristal Son los mismos objetos O sea que nos falta La capa de cristal Para Lufia Por dos puntos De mierda De defensa Y Las zapatillas Me faltan Me faltan monedas No tengo No tengo dinero suficiente Las zapatillas Para El prota Faltan 33 monedas Vámonos Vámonos Vale Ya tengo pasta Que como digo En la cueva Van a haber mejores objetos Pero bueno O sea Obligatoriamente Tenemos que hacer Este nivel 2 Luego seguramente Será como opcional No creo que me obliguen A ir Pero es una forma De ganar dinero Vale Entiendo Más o menos Equipo Vale Y todo lo demás Está todo explorado Aquí Y tenemos que ir A esta cueva De aquí Vale Vamos a pegar Un tiento Vamos a echarle Un vistazo Así por encima A la cueva De marras A ver Que se cuenta Y luego Pues Ya discutiremos Este es el primer nivel Hola gafotas ¿Qué pasa? Entrad al ascensor Y pulsad el interruptor Llegaréis al nivel 2 Vale Cada planta Es diferente Entendido Entendido Pulsa el interruptor Derecho Elige el nivel Que quieres explorar Solamente me dejan Hacer el nivel 2 O sea Sin historias No os hagáis los listos Guau ¿Cómo está esto? ¿No? Vacío Magia ¿Qué es esto? Es una poción Pero no sé Para qué es Vale De momento Los enemigos Sin problemas Esto ya los conocemos ¡Cámonos! No se Tampoco hay un salto muy grande En la variedad de enemigos No esperaba que iba a haber un set nuevo de enemigos aquí Y que había que hacer Como un step up Como que había que pegarte la farmeadita Pero parece que no Poción Camino a la derecha Camino para abajo Va para abajo Cuidadito Están muy espesos los enemigos Vacío No todo iba a ser fiesta Y alegría Aquí tenemos que pisar A ver, podemos utilizar lo de flotar Flecha sueño Y aquí tenemos Combate Mal, mal jugado Mira que le he pegado al vampiro Que tiende a meter confusión Aquí hay mapa secreto Esto es lo que me han pedido Y anillo de poder Ojo que este me puede interesar Ojo Ojo que aquí ya estamos hablando de cosas serias A ver Esto era un ópalo Que no valió para nada Si lo queremos cambiar Ahí lo has dado chaval Ahí lo has dado Por el anillo de poder El anillo de poder sube 10 puntos el ataque Y ahora Aguro Tanto Aguro como Black Tienen Pegan unas hostias Muy tochas Ahora nos falta la otra parte Que es lo del hada Por cierto Nos han dicho también Que cuando estemos explorando En las zonas pantanosas Podríamos encontrar objetos Pero para eso Tendríamos que Utilizar Magia Y no quiero estar utilizando Magia lo tonto Que es la magia de Flotar El grupo levita Ah mira Aquí Poción EX Poción EX Poción EX Poción EX Poción de experiencia Poción Tampoco sabemos cuánto dura Lo de flotar Que debería de ser algo Que hay que tener muy en cuenta Cuánto dura Lo de flotar Dura mientras estamos En el nivel Dura unos segundos Dura unos pasos Creo Creo que nos avisan Cuando deja de funcionar Entonces podemos pisar Charcos Que nos podría ser muy útil Vale Buah Como está esto Vacío Flotar Un objeto Que hace de magia Zapatillas Como sabía yo Que me iba a arrepentir De comprarlas Mira Ahí también hay más objetos A ver Esto para ti Esto para ti Y esto para ti Mal Muy mal Tritón asado No Si es que yo lo sabía Un huevo de dragón ¿Qué es un huevo de dragón? Solo pueden entrar mujeres Esperad aquí Yo entraré ¿Estarás bien sola? Por supuesto Confíate en mí Estaremos aquí Si pasa algo Vestido Cinta Botas Beso de hada Y pend... Bueno Bueno Vamos a ver Que tiene Vale Ah, mira Mira Una de las tres páginas A ver No podemos equipar Nada de todo esto No Si podemos equipar Lo que no podemos Es usarlo como objeto Vestido Escudo Nada Botas Las botas aumentan el ataque Pero bajan la defensa Quizás a Lucia no le venga bien Pero si podemos ponérsela a algún chico Estaría bien Vale Ahm Pues Creo que lo hemos recorrido todo ¿Estás bien Lucia? Dice Sí Volvamos a Grenoble Pues Lo vamos a dejar Ya que ya Pero A ver si puedo salir de aquí Es por si sale alguna escena Nada más entrar al pueblo Ah, mira No me sale en un solo combate Mira que bonito Vuelvelo a nivel 1 Sí En el próximo vídeo Entregaremos El mapa Y Y también El beso de hada Vale Pues 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 Ya se han vuelto otra vez A Joder tío Cada vez que se cambian Vuelven a ponerse otra vez En el orden Vuelve a estar Lucia Otra vez En primera fila Un poco coñazo Cada vez que se separan Por cualquier tontería Pase esto Vale No hay escena Podemos ¿Dónde estaba la ¿Dónde estaba la posada? Esto es la posada Vale Nada más entrar a la izquierda Vale Joder Cada vuelo es el doble de caro Que el anterior El primero era gratis El siguiente era 5 Después 10 Después 20 Bueno A mí ya no puede llevar las botas Las botas solamente las puede llevar Perderíamos 2 de defensa Y ganaríamos 5 de ataque Me interesa No me interesa Yo creo que no me interesa Lo que no sé Es el cuarto personaje Cuando me lo dan Y qué objeto Vamos a tener con él Pero bueno Vender los objetos Que nos han dado Nos vendría bastante bien Así que bueno Vale Lo dicho No le vamos a dar más vueltas Lo vamos a dejar Aquí por el Por el momento Supongo que farmearía un poquillo Por hacer algo Más que nada Para aprovechar Y en el próximo vídeo Pues sabremos Hacia dónde tenemos que ir Y seguiremos explorando Esta nueva región Que bueno Tiene su capital En Lorbenia Así que pues Lo dicho Espero Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Lufia and the fortress of doom Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo